En el 2015, Pampita debutó como jurado en el Bailando, haciendo que su participación en el show sea interesante y efectiva. A tal punto, que la modelo volvió a ocupar el lugar dos años más, sin embargo, el 2018 llegó con dos incorporaciones nuevas, Florencia Peña y Laurita Fernández se sumaron al jurado del certamen. Y ninguna de las dos eludió las polémicas ni las críticas. Activa como jurado suplente en el programa de Marcelo Tinelli, Majo Martino le preguntó a Pampita qué consejos les daría a Flor y a Laurita para que las respeten, y pese a que Carolina se negó a darle sugerencias, contó lo que ella haría. Yo, si fuera ellas, empiezo a repartir ceros a todas y sabes cómo se les baja el copete en un segundo, aseguró la modelo en los especialistas del show, con picardía, pero la notera insistió, pero dale algún tip a Laurita y Flor. Y Carolina se mantuvo en su postura, para no invadir a sus colegas, no, ¿cómo les voy a dar tips? Todo funciona según la personalidad. No podría darles consejos a las chicas, yo te digo cómo jugaría yo. Me divertiría mucho más.